Música Muy buenas a todos, yo soy StevenGamer y estamos aquí en un nuevo video Bueno chicos, esta vez nos encontramos aquí de vuelta en Clash Royale Y bueno, como ya de ver en el título del video, les vengo a presentar a mi nuevo amigo que es... Ok, no, pero bien, el nuevo amigo que les quería enseñar es este, el Sabueso de Lava Sí, así es, ya lo conseguí Y bueno, pues he mandado un mensaje al clan que les dije que haré batallas y las grabaré A ver si se conectan para ver si podemos dar algunas batallas Y pues bueno, ahorita la baraja que he hecho con el Sabueso de Lava vendría siendo esta Y como ven, el Sabueso tiene 3000 puntos de vida, 26 daño por segundo, daño 35 unidades, no sé qué Son los Cachorros de Lava, ahí están las estadísticas Y bueno, velocidad baja y tal Y bueno, para los que se pregunten en qué cofre me salió Pues bueno, me salió en un cofre super... No, mentira, me salió en un cofre gratis Sí, como lo oyen, en este, el cofre gratis, el que te dan cada cierto tiempo El de madera, sí, así es, ese Pues la verdad yo simplemente me puse a abrir el cofre y iba pasando rápido las cartas Y cuando veo que me sale Sabueso me quedé como, oh, no No, esto no puede ser verdad Y pues tal vez me puse a gritar o algo No, mentira, no me puse a gritar pero le fui a enseñar a mi hermano y todo eso Pero bien, vamos a poner aquí batalla amistosa para ver si alguien la acepta Y nos vemos cuando alguien haya aceptado la batalla Bueno chicos, ya alguien ha aceptado la batalla, estoy esperando a que cargue esto Y bueno, el que ha aceptado la batalla se llama Alexandro Tiene 912 copas, está en arena 3 supongo Y pues bueno, es nivel 5, vamos a ver qué podemos hacer contra él Obviamente le voy a ganar Bien, vamos a poner al mago aquí atrás de la torre Y en eso se va a recargar el elixir para cuando vaya ya adelante le pongo el Sabueso Creo que este nunca ha visto que tengo el Sabueso Así que, bien, ponemos el Sabueso ahí Ok, es chocero, ¿en serio? Pero bueno, llevo el mago y tal Así que supongo que no será mucho molesto, ¿no? Bien, vamos a poner esto aquí Y pues creo que así me funcionará Le voy a bajar el volumen a esto porque si no después no se me escucha nada Y bueno, pues llegarán y hasta luego Y congelamos estas dos torres para que ellos destruyan ahí Mientras tanto el mago destruye la otra torre Ok, no, salieron los... ¿cómo se llaman? Esos esqueletitos, pero bien No hay ningún problema Voy a tirar esto por aquí, espero que se lo coman todos bien Adiós todos Pues de momento no me han tocado a la torre Yo ya le destruí una torre a él Y también le destruí... bueno, no le he destruido Pero ya le estoy bajando vida a la torre principal Ok, ¿qué pasó? ¿por qué eso trabajó? Bien, el mago se encargó del dragón Más bien del baby dragon Que también ya lo metieron a Clash of Clans Junto con el minero y otros hechizos y cosas nuevas Que tal vez lo suba aunque yo no los puedo conseguir aún Así que sería pérdida de tiempo Pero bien, ya tenemos para tirar de nuevo el sabueso Que lo vamos a tirar aquí Ay Dios Y vamos a hacer que la Valkiria retroceda aquí Va, el objetivo que vamos a tener ahora Es que él no me torre... no me torre ¡No me torre! Que él no me toque la torre Pero creo que lo va a lograr Así que... vamos a tirar esto por aquí A ver si que... ah... Bueno, ya, ya valió así que... Bueno, aunque no tanto Vamos a tirar el mago por aquí Tengo para poner otro sabueso ¿Qué? ¿Problemos con otro sabueso? ¡Pues vamos! Bien, vamos a tirar eso por ahí El sabueso se está encargando por ahí Tiramos a la Valkiria por aquí Eh... creo que se encargan de la torre, ¿verdad? Bien Vamos a tirar esto por aquí Los sabuesillos ahí van haciendo sus cosillas Sus cosillas malas Ok, no Pero bien Y miren qué rápido Adiós torre sin tocarme ninguna torre a mí Tres Le fui destruyendo primero La de la izquierda Luego la de la derecha Y fui de un solo al final A la principal Y conseguí tres coronas Y... Él no me tocó la torre Obviamente porque era nivel menor que yo Y pues... Bueno, obviamente no... No iba a conseguir Tocármelo O sea... O sea, no sé qué estoy diciendo Ok, quiere otra batalla Vamos a esperar Si alguien más quiere batalla Vamos a poner Alguien... Uy... Alguien... Alguien... Más... Quiere batalla Y pues si nadie más contesta Pues le daré otra batalla con él A ver qué sale Y pues nos vemos de nuevo Cuando alguien... Más bien cuando esté en otra batalla ¡JUH! Bueno chicos Ya estamos aquí de vuelta En otra batalla Contra Chris Bueno Contra él ya le he dado Varias batallas Vamos a ver si ahora Él me gana Me ganó una vez Si no me equivoco Y pues bueno Vamos con Sabueso directamente Él pone una Valkiria Bien, vamos a ver qué estrategia utiliza él Obviamente él sí me va a llegar A las torres Y pues bueno Hmm... Está regenerando el Ixiel también Pues bueno Esto se soluciona fácil Supongo yo Aunque ese esqueleto gigante No me gusta mucho Vamos a extraer el esqueleto aquí arriba Y mientras el Sabueso va llegando allá El mago se va a comer directamente la bomba Si Estoy seguro que sí Y se la comió Bueno Ya pasó hace rato Pero O sea Tiramos el hielo aquí ¡Bum! Y bien tirado Vamos a esperar a ver qué hace Por favor Dejen de destruir a la mosquetera Y destruyen la torre Bien Torre fuera creo yo Y tampoco me... Bien Tampoco me tocó la torre ahorita Y ya le destruí la torre izquierda Ahora estamos regenerando Para tirar de nuevo el Sabueso de Lava Y esta vez la vamos a tirar Quizás al otro lado Para ir a la otra torre Aunque si lo tiro de este lado Ah bueno vale a 20 O sea no importa Bien Pues tiramos esto aquí Y vamos a... Oh shit Esto se está complicando un poco A ver Mmm... Se me está laggeando por el internet Ok Creo que mi hermano se puso a ver videos o algo en internet Así que se me está laggeando un poco Pero Tengo esperanza de que mi mago Logre Recargar y ponerlo Ok Esto no va a salir tan bien como esperaba Los Sabues Si Lo perdon Los cachorros No van a hacer tanto daño Como yo esperaba que hicieran Pero bien Hmm Y ahora como paramos esto Pues... Pues vamos a tirar un montapurco aquí Oh dios Y vamos a parar a esta mosquetera aquí Bien Vamos a tirar esto aquí Espero que funcione Vamos a tirar el mago aquí Y después quizás tiraría el Sabuesillo Aunque mejor tiro montapuercos Y me puso Valkiria Interesante Lo voy a congelar aquí Boom Adiós torre Si Si o no Si Boom Adiós Bien Ahí viene la Valkiria Que no me va a hacer mucho la verdad Y pues bueno Vamos a distraer esto por aquí La cuestión En las unidades que son tanques Como este esqueleto Básicamente lo que hay que hacer Es eliminar las cosas que vienen detrás de él Y distraerlo a él también O sea A un gigante lo puedes distraer con una estructura o algo Pero a los que son así normales Los puedes distraer con cualquier tropa barata o algo Y para que no te lleguen a la torre Y bueno pues Sacamos dos coronas Y él nos tocó bastante las torres Pero No lo consiguió Este Ganarnos Y destruirnos las torres Bien pues Bueno creo que aquí iría dejando El video Dice otra Le voy a poner Espera Ya vuelvo Y pues bueno Dice ya sé como derretarte Y pues Otro día haré partidas con subs Y bueno Únense mi clan Si todavía no lo han hecho Y si No tienen clan Y Un día De estos haré Batallas con subs Y bueno Como siempre les digo Si les gustó Suscríbanse Denle like Compártelo con sus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil